Hola, Liz, amigos, buenas tardes. Hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, y sectores del sistema financiero privado del país, también de economía popular y solidaria, anunciaron acuerdos de aquí en el Palacio de Gobierno. Básicamente será todo el sistema financiero privado, que incluye cooperativas, también órganos del sistema popular y financiero, y la banca, los que manejarán privativamente el proyecto de dinero electrónico en el país. Recordemos que esto estaba antes en manos del Banco Central. Este dejará de manejar la plataforma que saldrá de sus dominios y será todo el sistema financiero privado quienes se harán cargo del dinero electrónico. Esto dijeron una vez que iniciaron los diálogos y las conversaciones y tuvieron toda la certeza de que no se iba a salir de la dolarización y también que no iban a incluir de ninguna manera otros métodos de pago. Al respecto, el presidente del directorio de Banco Pichincha, Antonio Acosta, refirió que es imprescindible hacer reformas legales al Código Orgánico Monetario y Financiero, y también dijo que para esto la Asamblea Nacional debe apoyar. Agradeció, por supuesto, la apertura al presidente de la República, Lenín Moreno, y también las gestiones de quien fue ministro de Rafael Correa, Patricio Rivera, quien ha sido clave en esta negociación para que sea todo el sistema financiero privado manejado ahora por la banca y también cooperativas y sistema popular y solidario para el dinero electrónico. Escuchemos. Que se establecerá un ecosistema de pagos electrónicos digitales en donde la billetera móvil, conocida anteriormente como dinero electrónico, será uno de los mecanismos, pero no será el único. Las autoridades económicas, con mucha razón, señor presidente, están preocupadas por la enorme cantidad de efectivo que circula dentro de la economía ecuatoriana. Es un hecho relevante y nosotros hemos coincidido con la problemática que genera la manipulación de esa enorme cantidad de efectivo. En consecuencia, queremos desarrollar en conjunto una serie de mecanismos para desestimular el uso del efectivo y estimular el uso de instrumentos electrónicos o digitales que sustituyan al uso del efectivo. Al inicio de la reunión con los representantes del sistema financiero privado, también el presidente Lenín Moreno elogió su trabajo y recordó que es importante porque pueden permitir emprendimientos y también generación de empleos. Asimismo, recordó que tras la crisis financiera del 99, el mayor control estatal y también la actuación responsable de los bancos permitió generar confianza en este sector. Escuchemos las palabras del primer mandatario. Porque de un diálogo necesariamente, no necesariamente hay que salir ganando. De un debate se puede salir ganando, de un diálogo no. De un diálogo salen ganando los dos. Porque salen más enriquecidos, salen más empapados de una realidad que es distinta a la que uno tiene en el pensamiento. Por todo este esfuerzo, muchísimas gracias. El diálogo debe ser permanente y debemos acostumbrarnos a ese... Sin duda alguna, también el diálogo va dando resultados y los resultados los vamos aplicando. Pero a continuar dialogando, a continuar exponiendo su punto de vista y van a ver que en el futuro tendremos muchos y mejores resultados, sin duda alguna. También los sistemas de economía popular y solidaria anunciaron siete acuerdos con el Estado para mejorar su participación en el Estado y también generar confianza. Al respecto, Ban Ecuador aseguró que serán los encargados de hacer la intermediación financiera. Este es nuestro informe desde el Palacio de Gobierno, donde reiteramos hace pocos minutos, anunciaron el acuerdo para que todo el sistema financiero privado del país se encargue del manejo del dinero electrónico. Con esto regresamos a Hora Estudios. Tú sigues con más Gisela. Una buena tarde.